Media Music Awards 2015 Todo el mundo quiere gozar Y la le vamos a cantar DJ sabe los controles He visto en el balcropón Y todo el mundo le gusta Como canto esta canción Quiero decirte Vamos a bailar Pues DJ sabe con éxito a disfrutar DJ control Vamos a bailar Y con la mano arriba Todo el mundo vamos a cantar Bailando yo conocí el amor Te dedico mi tiempo Toda mi vida Mi vida Te doy mi corazón Amor amor Te doy mi corazón Y ella mueve su cintura Al ritmo del tambor Del tambor Del tambor Bailando Bailando Toda luna Mi cuerpo Besando junto a mi amor Bailando yo No, 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 no Bailando amor Bailando 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 La conocí Bailando 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 La conocí Bailando Bailando Y así yo te quiero Y así yo te quiero Y así yo te quiero mamá Ay 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 Bailando La conocí Ay 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 Y lo cometí Y ella mueve su cintura El ritmo del tambor Y en la disco Se siente Siempre su sudor Bailando La conocí Su cuerpo Estando junto a mi Bailando La conocí Su cuerpo Besando junto a mi amor Bailando La conocí Su cuerpo Estando junto a mi Bailando La conocí Su cuerpo Besando junto a mi amor Bailando Y DJ Saba dice Que la conoció bailando Y quien la conoce bailando Vamos a bailar ¿No? ¿Quién dice esto? Y así ¡Suscríbete! Gracias.